Gracias por ver el KKL9 Music 9 KKL9 Music 10 El Sistema de la OTAN dijo que no les iba a dar asilo a ninguno de ellos A nadie Hoy están diciendo que sí, que le van a dar asilo porque todos sabían Ahí van a presentar Ahí están metidos Y aquí a 9.000 por hora